La laguna de Itá se encuentra en su peor momento, de ser uno de los atractivos turísticos más importantes del departamento central por su naturaleza. Ahora presenta un aspecto desolador. Si bien en otras ocasiones registró altos índices de contaminación, ahora se tiñó completamente de verde. En realidad, sí, hace dos años atrás tuvimos un problema, lo de sequía casi desapareció la laguna. Y yo creo que esto empezó a partir del mes de febrero de este año, por ahí que empezó a deteriorarse. La gente sacaba fotos, pero no era tan grave en ese entonces, pero como ahora vimos la necesidad urgente, que ya está en pésimas condiciones. Comenzó la mortandad de peces y los yacarés están en peligro, pues debido a la falta de alimentos, también pueden atacar a cualquier cosa que se mueva. Si pasamos a recorrer la zona, en los costados podemos ver ya muchos peces, ya inclusive ya murieron. Yo creo que es por consecuencia de la contaminación, no sabemos por qué. Los yacarés que son efectivos de todo. Justamente yo ahora le estaba comentando al compañero, suelen salir todos ahí por los costados. Impresionante cuando salen todos, más o menos, aproximadamente están 60, 70 yacarés ya en la zona. Es un poco preocupante y peligroso ya. Porque inclusive ya le murió a muchos perros en la zona. Sí, y pensamos que cuando haya más peces, creo que van a salir la gente. Si bien la Secretaría del Medio Ambiente asegura que la polución tiene su origen en los propios pobladores, debido a que estos arrojan basuras y otro tipo de desperdicios, otros sostienen que el drenaje natural se encuentra taponado. La verdad es que tiene mucho que ver la municipalidad, ¿verdad? Porque ya se hizo un estudio ambiental sobre el tema y dijeron que tenían que drenar los sedimentos de la laguna. Se llevó a cabo el estudio, se llevó a la intendencia y la verdad es que no ejecutaron el proyecto. Yo le calculo que es por falta de rubro, ¿verdad? Por falta de disponibilidad de dinero. Hay un poco también gente inconsciente que, por lo menos, los sedimentos se llenan acá y tiran su lata de cerveza, su botella. Exactamente, existe también eso. Hay muchas personas inconscientes realmente en ese sentido, porque habiendo lugares disponibles para tirar su basura, inconscientemente tiran en cualquier lado, ¿verdad? Lejos de buscar una solución definitiva al problema de la laguna, la municipalidad pretende la construcción de una cancha de fútbol de playa, en este sector en donde la ciudadanía ya ha reforestado. La municipalidad quiere construir una cancha de arena, ¿verdad? Solamente que nosotros decimos que se puede construir la cancha de arena, pero no otro lugar en esta ciudad. Se puede construir, pero no echando árboles, no es necesario. También repudiamos la nota de la municipalidad al presidente de la Comisión, Galloso, diciendo que ellos no permitieron que se planten árboles. Sin embargo, la ciudadanía está cumpliendo el rol de lo que ellos no hacen, porque hace dos años atrás, Barrientos y Asociados, que es un ingeniero ambiental, ya dijo que hay que plantar árboles alrededor de la laguna. Con una catástrofe que vino el año pasado, se cayeron... ¿Echó todos los árboles? ...hechó todos los árboles. Nunca ellos plantaron árboles. Sin embargo, ahora cuando los ciudadanos se toman la molestia de plantar árboles, ellos envían una nota intimidante, porque es una nota intimidante. Aparentemente, y salvo la construcción del campo deportivo, no existe un proyecto concreto para salvar a la laguna. Por ahora, se espera el trabajo de drenaje, y también las aguas de lluvia que aliviarían esta situación.